La administración municipal Tunja en equipo en cabeza del alcalde Pablo Emilio Cepeda Novoa dio posesión al nuevo gabinete y consejo municipal infantil el cual se desarrolló en las instalaciones del consejo de Tunja. Es de alegría, es de felicidad, es una experiencia enriquecedora para todos, escuchar a los pequeñitos esa capacidad que tienen para liderar, para ser parte de algún proyecto, para ser parte de las soluciones a las muchas necesidades que tiene Tunja. Muy contento, una actividad muy bonita, esta es una actividad que involucró a toda la administración municipal, al gabinete, a los concejales, a los órganos de control, a la policía que siempre nos ha estado acompañando y pues es una actividad en la que hemos querido también con los niños y desde la lúdica que ellos aprendan un poquitico lo que es la gestión municipal. En el marco del mes de la niñez se le otorgó a Jorge Nicolás Fonseca Quiroga el título de alcalde infantil quien envió un mensaje a sus contemporáneos. Pues quiero decirles que ustedes son superiores a mí porque pues yo soy el intermediario pero ustedes son los que deciden cuál es la Tunja que ustedes quieren. De igual forma el pequeño alcalde contará con el apoyo de María Camila Hernández quien desempeñará el papel de gestora social infantil encargada de todos los programas que tengan que ver con el desarrollo social de los niños y niñas de la ciudad. Decirle a todos los niños que pueden contar con nosotros para todo lo que necesiten y lo que voy a hacer en la gestora social es ayudar a los niños que están en las calles a que tengan un hogar feliz con alimentos y todo lo necesario para ellos. Para terminar les voy a decir una frase que decía el difunto doctor Jorge I.S. El Gaitán que el pueblo es mayor, es superior a sus dirigentes.